El monto de los crush Así que me gusta oírlo como Eh, picante, del patio de RD DJ Melvin Bryan El poppet Ponte claro yo tengo lo mío La rabia y la labia yo sigo prendido La calle lo lío Los botes de rumbo puñando palomo No me diga loco Escucha que ya me puse manguelo Fuerte plateado pa'l primero Que se me cruce Lo bajo la luz Tú quieres que abuse Y le metas low Idiota de tarde con curra Pero no yo Tiro de flow Piquete a la calle Si tira no falle Mejor que te quede Te doy con la doce Pa' yo la palucho Y la gente la doce Montando la voce Cuando conversa Va que la cerveza También la perversa Mujeres malo No la pongo a llorar A pastar Tú quieres copiarme Estilo es rapear De hablar caminar De falta corazón Lambón Conviste a The Bo Soy un tigero Un que no lo aparenta Cobro mi renta Después de los treinta De forma violenta Bebé si lo entiendes De que a cuatro meses Bucuna Murano No es de rumbo Que tengo los Cambio de flow Es que soy marciano Me van a querer Hasta meter la mano Por salir los quisqueyano Hermano Llegó el fulano Representamos Iquellano Por ser dominicano No diga que Usted va a escribir Y después va a venir A tirar vainas Dice que usted Es fritalero Moza la para Y que te ponen para Mando Ojos Estoy aclarando Oye lo que estoy montando Mi carro corre con pila Pile gente Reempujando Mal de día en esto Y estoy como verá Y son avanzando Hay gente alante Y alante Y otra que están Atracando A los políticos Ladrones Hay que ponerle su querella Me gusta el de presidente Pero no voto por ella No hay cuarto Pero me conocen Como Paris Hilton Mesero Trae camarones Homero Simpson Yo nací pa' ser rapero No fue en cosa del destino Hijo de mi mamá Y de la Cocoa sobrino Me voy a metí a policía Pa' desalojar a Ladino Busquen a Pedro Martínez Pa' que en diciembre Ponche y vino Por mi talento Tengo fama Le duele a quien le duela No tengo residencia Pero tengo mi bisabuela Aunque me corten la pierna Palomo te doy cabela Tú vives en una película Pero es mejor novela Hay machete en pistola chilena La calle está rabia Que tumban cadena Te muechan un brazo Sin coger de pain El boli buscando los cien de la cena Depaché en el cuero Y me debo a la cena Si tú eres palomo Pues coge la sierra Problema en el barrio Llegó la perrera Y si tú eres acelerado Una bala te frena Ninguno Son fritaleros Llegaron los raperos Vete suave pipero Condó Aquí con Nico En el estilo clínico Bajando el flow verídico Te dejo en paralítico En silla clínica No pueden con mis rimas mímicas No puede hacer lo que yo hago Yo venezco asando el trago Te digo otra vez Lo de la jipeta Te voy a dar con una chancleta Te voy a dar con una vereta A mí no me hablo de copeta Me hablan de bicicleta Que yo ando pie Ya tú estás viendo Que lo que es Conmigo no puedes joder En fuego te puedo prender Es que no lo puedes hacer Es que tú ves como es Uno, uno, dos y tres Cuando tú no hayas que decir Se te mete un eque, eque, ee, ee Ya me conocen Mujeres yo pongo en pose Después de las doce Vengo causando cosas atroces Se escuchan doble voces Aquí en el estudio Y tus rimas y tus letras No dan ni pa' un interludio Pero yo te tripié Yo soy moza en la para El que te mata Tú sabes Fake to fake Cara a cara Oye loco Mire ya me amotiné Pero palomo Yo te voy a decir por qué Yo estoy arriba de usted Porque usted es blanco Y el blanco yo lo tengo En la blanca de los pies A mí no me hable de la para Oye Dime ¿Qué es lo que tú paras? Ah pues tú raperos y agra Tú quieres que el culo Yo te lo abra Palomo Tú quieres ver que el popo Este está ladra Ando con el gordo Mal informado Entonces informo Como quiera yo la formo Duermo como cloroformo Violento me torno Cuando rapeo Breo No pueden con mi tipeo Dime cuál es tu bufeo De la calle en callejeo Soy enemigo del perreo Amigo el rap Como un vicioso Amigo del cracko Suélteme en banda Lo que el diablo Que usted ríe de lo que el diablo Suélteme en banda Maldito cuero plebe Oye Que lo que soy de rumba Hoy se bebe Oye Que lo que Págueme lo que me debe Porque conmigo usted no sale Yo soy un lío Yo voy a subir Valdes videos Que están escondidos Que cuando en la cancha A ti yo te armé tu lío Me dijiste hermosa No lo subas Tú eres pana mío Tú te entendiendo Que lo que Pero va a salir al aire Porque esta vaina Tú sabes que no embalde Loco del diablo Tú no tienes inteligencia Date un humo De orina de viejo En emergencia Que no pueden conmigo Yo canto más que Tupac Yo soy blanquito Como un black white No pueden con pop Yo sigo a estar tope Socio no me tope Single Jennifer Lopez Mozart te mata Mozart te critica Esto improvisado Tú me tiras Le te grita Y pal colmo Son piles de disparate No me digas que improvisada Acuérdate que me la cantaste Porque tú eres un loco Jevito Yo soy cocolo A esa canción que cantaste Yo te la iba a hacer coro No te acuerdas Come mierda Pero que no coja cuerda Ahora tú no te recuerdas Te voy a romper el bumper A mí Tú no me conoces A ti te pongo en pose Nunca robes retose Que sigo mirando computadora Lo que hacen En cuatro ocasiones Escrita al pop Improvisando los mejoras Yo soy el cantante De cantantes Amante de los diamantes Pon el plante brillante Que ya me enganchen los guantes Y me voy pa' México Atento a bacanería Atento a mueca Atento a léxico Atento a que tengo Lo tengo Saben como yo vengo Y si se pasan conmigo En la cara Yo me le vengo Ya no la muerda Digo ya la mordiste Eso fue lo que hiciste Y que lo que yo no sé Pa' que tú naciste Pa' que haigas más blanquito De lunes a domingo Yo te exploto Ya te maté Bye bye Pollo gringo Esto es exclusivo Para el bloque RD.com